¿Qué es la libertad de un grupo de personas vinculadas a los delitos comunes? No fortalece la línea de lucha contra la impunidad. Eso favorece las políticas de la impunidad que durante estos 20 años se ha demostrado que no contribuye a que estos sectores adopten posiciones acorde con la constitución nacional, con el marco jurídico del país, etc. Hay necesidad de que el gobierno asuma una política más firme por el castigo a actos de criminalidad, actos de delito común, etc. En este sentido, el Partido Comunista no está de acuerdo con la libertad de estos políticos presos por actos criminales y hechos violentos contra las personas y contra la nación venezolana. Gracias. Gracias. Gracias.